...que siempre se mueve la camiseta y que nos dice aquí estamos para... ¿Ocho caballistas? Sí, 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 yo creo que todavía no se ha caído el caballo, ha estado a punto, pero es uno de los que van a estar recibiendo los camiones ahí. Entonces, pues son gente que también nos ayudan. Y por ahí nos queda Canetón Alfredo, ¿verdad? Canetón Alfredo es uno de los que nos dicen aquí hay descuentos, aquí hay calidad, aquí hay calidad y... Además, Norman, si algo hay que agradecerle que también él va a, además de que da carne de calidad, él va a ayudar a asar la carne. No, y no solo eso, también que Norman está muy vinculado ahorita con el hogar de ancianos, ¿verdad? Que nosotros hemos estado ahí ayudando al hogar también y eso es... Canasta básica. Y Norman es una gran persona, y la canasta básica, ¿no? Pues este año sí ya ha venido creyendo en nosotros y por ti sé que ahí está. Y la idea es que puedan estar esos y un montón más que han venido viendo que la plata se invierte bien. Hay algo que es importante que conozca, muchas veces hablamos que va a beneficio del hogar de ancianos o a beneficio de la Cruz Roja. Es para un carro de rescate, ¿cómo es posible que en San Carlos no haya un carro de rescate? Sí hay en Naranjo, en Sarcero, y en todo ahí para afuera hay carro de rescate. Y en San Carlos, que es tan grande y que pasan la mayoría de accidentes este año, y ya está en San Carlos, está en Costa Rica el carro de rescate. Vamos a formar parte de esa inversión que está haciendo la Cruz Roja. Y en el caso del hogar de ancianos, pues ustedes saben que ahí se habían apiado unos árboles y entonces la asociación asumió la responsabilidad de hacer un parquecito. Y entonces estamos trabajando en eso para que el hogar de ancianos pueda atender a sus familias en un rancho bien bonito, donde esté bien ubicado y con toda la comodidad para atender a la familia. Sergio, yo veo que ya está todo listo. Ya aquí tenemos, aquí ustedes pueden ver en pantalla, todo lo que son las numeraciones y demás de lo que se va a lucir este próximo domingo, los caballistas, en el tope nacional de San Carlos 2016. Por supuesto, siempre trabajamos para que eso esté a tiempo y ya hoy estamos full con todo lo que son los números y todo el resto que se ocupa para trabajar con el tope. Y como dicen amigos, don Sergio, el caballo ya lo tengo afuera listo. Así es que estamos preparados, ya está con el caballo para esperar que llegue el domingo. La mesa está servida, todo está totalmente coordinado y todos a disfrutar, ¿verdad? ¿Cuántos caballistas esperan este domingo? Nosotros esperamos de entre mil a dos mil caballos. Yo creo que tenemos que romper ese hielo de mil y resto, de mil doscientos, mil cienos. Y estamos muy seguros que este año, con lo que se han ido trabajando en publicidad a vallas a nivel de todo el cantó y fuera, estamos preparados. Tanto en publicidad que se ha trabajado, en todas las redes sociales, que mucha gente viene, nos han llamado de todo el país, por eso le decimos tope nacional, que nos van a acompañar. Fede el nada más adiósito que nos dé un ratito de buen tiempo para que Ciudad de Cazada tenga la asistencia de todos los caballistas a nivel nacional y le garantizo que los tratamos bien y que vamos a tener muy buena asistencia en todo aspecto. ¿Y se esperan más de 10 mil sancarneños disfrutando de este evento con familias y demás, ¿verdad? En toda la carretera. Nosotros estamos muy seguros que, pues, por gente de experiencia y que hace el recorrido del tope, que es aproximadamente 15 mil personas los que nos acompañan ese día en el tope, es el tope o es la actividad en el marco de las fiestas de San Carlos de más asistencia, no hay en San Carlos una actividad como esa. Y yo sé que la gente viene y viene a disfrutar. Excelente. Ya para finalizar, Sergio, el éxito de este evento, ¿en qué? ¿Cuál es el éxito de este tope que cada vez va y crece y crece como la espuma? Dicen que estar arriba no es difícil, pero mantenerse y crecer exige trabajo. Estamos trabajando y cada día adquirimos más experiencia para que sea un éxito y estamos muy seguros que el que viene, pues, estamos preparados para atenderlo. Hacer una mención muy importante, Sergio, porque hay muchos que están detrás aquí de nosotros, están ahorita acá acompañándonos, que son parte de la Junta Directiva, todos merecen que nombrarlos para que la gente los conozca. ¿Quiénes son los que trabajan detrás de todos? Muchas veces, imaginas que yo no sé cómo mencionar mucha gente, porque a veces que se nos queda alguien. Todos tenemos una excelente labor, sí, una buena función en los puestos, porque lo que hacemos es nombrar comisiones, por eso les decía que estamos preparados para eso, porque cada uno de nosotros tenemos una función importante y con experiencia, o sea, no somos nuevos, tenemos años de hacer lo mismo, confiamos en ellos, somos un grupo de trabajo que ya lo hemos hecho por cinco o ocho años, hay confianza entre todos los compañeros. Excelente. Gracias, Sergio. Y por supuesto, su policía va un año más acá, acompañando a su casa, en ese gran tope nacional, 2016, el domingo, sale allá del sector de la Escuela San Roque, ahí va a estar saliendo, y hasta aquí el centro, todos a disfrutar, es un gran ambiente para que usted venga en familia, y que usted venga a disfrutar. Información a nombre de la Clínica Resonancia Magnética, que es única a nivel mundial, con lo mejor en tecnología, no hay otro como esto. Entonces, agenda ya su cita al 2462-5757, 50 Norte del Poliportivo en Barrio Loburdes, esperen la transmisión el domingo de Publicidad Román, ahí vamos a estar, y por supuesto, a nombre de Agriñantas, que está en Florencia, y en Super Robby, allá en Fortuna de San Carlos.